¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 24 y quiero creer que es final de Vanitas no Carte. Mi versión dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos, pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto disponible para miembros del canal. Eso más que bienvenidos a unirse. Y bueno gente, qué desmadre en el capítulo anterior. Oh my god. Jan por poco le salvó el pellejo a Dominic, pero en base a la hipnosis, lo que sea, probablemente siga con tendencias un poco célebremente negativas. Así que hay que tenerle un ojo encima. Y bueno, una vez que terminemos de hacer que Vanitas entre en razón y podamos racionalizar con él, y por ahí, no sé, podemos hacer team para detener a mi... Mi ya. Empezamos en 3, 2, 1 y... Play. ¡Uh! Tenía el volumen re fuerte. Bueno, me veas que perdió el brazo de nuevo, si es que está bien. ¿O se frenó a sí mismo? Tanto suspenso, mostrame bien, está en sus cabales. Ok, se frenó a sí mismo. Está en eso. Es como que está luchando una mano con la otra, básicamente. ¡Oh! ¡Qué expresión realmente, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué pedirle perdón, aunque ambos se deben disculpas en esta situación? Me encanta el ruido de la lluvia. Chicos, no nos pongamos cómodos, seguimos en situación tensa, diría yo. No nos pongamos en la mainland. No nos pongamos en la causación tensa, diría yo. No nos pongamos en la ding truck, porque aquí no nos pongamos en el mismo 10. Y, por lo menos, nos pongamos en la cor Choi. Y, por eso, nos pongamos en la que nos pongamos en tirar. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Pueden explicarnos el contexto, por favor? Eso, el contexto de la muerte de Luna necesitamos y su supuesto asesinato. Sigue por completo bajo la influencia de... Pero ya no por completo. ¿Respeto eso? Oh, está luchando consigo misma, pero a cuatro manos. Esas últimas palabras fueron profundas. Oh, ¿tenías contramedidas? No estoy seguro. ¿Qué pasó allí? Algo se salió de control. Como si hubiera usado demasiado poder. Ok, no sé qué está pasando. Oh, God, qué desmadre. Oh, ok, ok. Ok, utilizó más mana del que estaba en sus capacidades por ponerlo en términos... Un poco más comprensibles. Tenemos suerte si quedamos en alguna de las hendijas. Oh. What? Oh. Ok, ¿el poder de hielo es de familia? Es de familia, ok. Ya decía yo, ¿qué onda? ¿Solo su hermana lo tenía? Ah, el soundtrack, por cierto. Oh, qué toma. Oh, definitivamente el libro lo está devorando, pero a cuatro manos. Oh. No es tan elegante como su hermana para usarlo, pero... ¿Tiene estilo? ¿Va a llover eso? ¿Va a llover? Oh. Ok. ¿Será suficiente con sacarle el libro de las manos? ¿Hay alguna otra forma de sacarlo de su miseria que no implique la muerte? ¿O...? ¿Vos es lo mejor que podríamos hacer por él? Oh. 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 Oh Oh Esa voz Esa voz la reconozco Oh Ok Si era la voz de él ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Oh No tiene muy cara de abuelo si me lo preguntas a mí Oh Esta forma Oh ¿Cuál era la idea de esto, men? ¿Cuál es la idea, man? ¿Cuál es la idea de esto, men? Wait No estoy seguro de qué interpretar de esto Ok No pensé No pensé que sería nuestro enemigo Definitivamente No pensé que sería nuestro enemigo ¿Será que es su pasatiempo ¿Será que es su pasatiempo? ¿Salvar a Yotas en malas condiciones? Eso es un toque preocupante Es un toque preocupante desde otro punto de vista también Pero ¿Puedo equivocarme, pero no será él en otro formato quien les pidió conseguir aquello de Chloe Bueno Ya saben El resto de los Dampiros conocidos de Vanitas ¿No se recupera rápido? ¿Vanitas? Vanitas no sé En serio, ¿eh? No tengo la menor de las ideas de qué interpretar De La aparición del sin forma Y todo lo que dijo Y lo que se supone que está haciendo En serio No tengo la menor idea de qué interpretar Fue tan crípticamente hablado Que No sé qué tomar de eso En lo más mínimo ¿Vanitas? No tengo la menor idea de qué interpretar Esa es una expresión mucho más serena de lo que hubiera esperado. En serio. Esperaba haberlo un poco más problematizado, teniendo en cuenta cómo terminó este evento. Ya vimos al sin forma en... No sé. Él se llamó a sí mismo Saint-Germain. Capaz que lo conocimos con otra cara, suponiendo que puede tomar diferentes identidades. ¡Oh! Eso fue... Rápido. 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 ¿A qué te referís con tu culpa? ¿Otro episodio de pérdida de control del libro y su magia? Ok, cambio el pendiente. Ok, pero luego de que alguien le robara su nombre. Oh, y súper serenamente lo está diciendo. Gracias. ¿Convertirse en algo inhumano o morir? Se contradice con el hecho de que use el libro para curar y conseguir pistas, no un poco. La musicalización de este momento. Y ahora se entiende por completo la línea del primer capítulo al final de cómo y o por qué termino teniendo que morir vanitas, ¿no? Obviamente fuera de control a por el uso del libro. En manos de Noé. Me siento spoilado por haberlo comprendido, pero no es como si el anime no lo hubiera dicho, no en un comienzo. Alguien tiene que mostrar la milla Full Metal Alchemist para que se dé cuenta que revivir familiares no sale bien. Gracias. 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 ¿Por qué tan considerado? Suena problemático Pero bueno Pero no es el momento No esperaba una reacción tan anticlimática De parte de Noé Un poco de todo Va a salir el sol, ¿no? La musicalización Y estas tomas Pero imaginé Me imaginé que iba a salir el sol Estaba todo el set a pecho Muy bonita toma Bueno, gente ¿Queda algo aparte del ending? ¿O es puramente ending? Todo ending Bueno, gente Un placer seguir este anime con ustedes Sé que no mucha gente Miro vanitas Creo que se pierden de algo muy bueno Tuve Mis problemas Saco en la segunda mitad Sobre todo con el arco de Chloe No voy a mentir Creo que Es más Para no repetirme ahora mismo Y por si quieren escucharlo En el último capítulo del arco de Chloe Post-reacción Dije mis opiniones Sobre lo que sentí problemático De dicho arco Onda Mal ejecutado O que estaba de más O que necesitó más desarrollo Sobre todo Chloe Y este chico Que ya me estoy olvidando el nombre En fin No voy a volver a por sobre eso En general Fue un buen arco Tuvo sus grandes problemas No voy a mentir Pero más allá de eso Una sólida segunda mitad De temporada Segundo core Como quieran decirlo Ojalá algún día Una segunda temporada Tengo entendido que Estamos casi al día Con lo que el manga Tiene disponible O cuando menos No hay Muchos capítulos más adelante Por ende Si es que algún día Continúa el anime No hay fecha Ni lo va a haber Por lo pronto En fin gente Disfruté mucho De lo que vi Este último arco Y sobre todo Los primeros 12 capítulos Ojo Reitero una vez más Disfruté del arco de Chloe Sobre todo Algunos momentos específicos Pero Si van al último capítulo De dicho arco Van a saber Con qué tuve problemas Y por qué En fin gente No tengo mucho más que decir Y tengo más que grabar Y después me tengo que ir Así que Lo dejamos por acá Nos vemos algún día con más O en otro anime Es todo por ahora No olviden dejar un like Chau chau